Y esto es, un cuello del suelo, rando sabor ¿Por qué lloras así, si cuando tú te fuiste no pensaste en mí? Tú me dijiste adiós sonriendo y yo partí Dijiste que era por lo que yo te di ¿Por qué lloras así? En el juego del amor yo no fui desleal Jugaste haciendo trampas, haciéndome tan mal Y me dejaste al borde de un abismo con tu egoísta Y ahora llora, pidiendo por volver de cualquier forma No sabe que aquí dentro de mi pecho Existen marcas de su abandono Que quita el sueño Y ahora llora, no sé si está llorando de verdad Dice que está muriendo de nostalgia Amar así, mejor al fin Que tener su amor por piedad ¿Por qué lloras por volver? Y lo pienses Que lo digo yo ¿Por qué lloras así? En el juego del amor yo no fui desleal Jugaste haciendo trampas, haciéndome tan mal Y me dejaste al borde de un abismo con tu egoísta Y ahora llora, pidiendo por volver de cualquier forma No sabe que aquí dentro de mi pecho Existen marcas de su abandono Te quita el sueño Y ahora llora, no sé si está llorando de verdad Dice que está muriendo de nostalgia Amar así, mejor al fin Que tener su amor por piedad Soy mi amor por piedad Y ahora llora, pidiendo por volver de cualquier forma No sabe que aquí dentro de mi pecho No sabe que aquí dentro de mi pecho Existen marcas de su abandono Que quita el sueño Y ahora llora, no sé si está llorando de verdad Dice que está muriendo de nostalgia Amar así, mejor al fin Que tener su amor por piedad Porque llora, no sé si está llorando de verdad Porque llora, sí Amar así, mejor al fin Amar así, mejor al fin ¡Gracias por el mí